Ángela Moreno es de Villanueva del Rosario, especialista en artes y educación y participa en Recuperarte colaborando con diferentes artistas. Nos presenta a Diego que nos muestra alguna de sus tallas en madera, como este fantástico trillo. También conocemos a Juana y descubrimos parte de su obra, como este precioso caballo que acaba de terminar. Al despedirnos, los tres charlan animadamente sobre su colaboración en el proyecto. Gracias por ver el video.